la herramienta de la anchura es una de mis herramientas favoritas que apareció en la versión cs5 esta herramienta se encuentra muy visible y la puedes activar con el atajo teclado shift w voy a hacer un pequeño zoom aquí para explicarlo un poco más estoy presionando control y barra espaciadora otro zoom de acercamiento sobre el trazo mira cuando te acerca sobre el trazo automáticamente te va a salir ese más eso significa que con clic y arrastrar vas a trabajar de manera directa sólo sobre el trazo y esto es algo muy interesante que tiene esta herramienta también tiene atajos de teclado por ejemplo una vez creado el trazo simplemente presionas la tecla de alt clic y arrastrar pero si presionas la tecla de shift y arrastrar en cambio se va a engrosar todo el objeto voy a poner esto shift y arrastra para ser un poco más pequeño y aquí voy a hacer unos trazos un poco creativos simplemente con alt clic y arrastrar ahora en este momento voy a hacer lo mismo pero con el segundo objeto estoy presionando la barra espaciadora para moverme por el mismo control clic y arrastrar para seleccionar el objeto y ahora tengo ya la herramienta activa y arrastrar hacia afuera y arrastrar hacia adentro y clic y arrastrar hacia afuera un poco y ahora hacia adentro muy bien control menos las dos o tres veces barra espaciadora clic y arrastrar con la herramienta de selección voy a hacer esto clic y arrastro este objeto que está aquí lo voy a guardar en el panel de control en la parte superior voy a dar un clic aquí donde dice añadir a perfiles con un clic vamos a poner en este momento que sería a 1 anchura 1 clic en ok repito el mismo paso pero con el segundo objeto clic y arrastrar para seleccionarlo panel de control añadir a perfiles a 2 clic en ok ahora voy a hacer lo mismo pero con la estrellita voy a aplicar el primer trazo clic y arrastro me voy aquí al panel de control y lo puedo aplicar en el trazo que está aquí le vamos a colocar unos 10 puntos para que puedas apreciarlo de una mejor manera lo mismo vamos a hacer con el polígono aplicando el segundo trazo y colocando un trazo también de 10 puntos y este quedado realmente súper bien control cero para visualizar toda la mesa de trabajo lo podemos hacer con texto y yo te recomiendo que lo hagas y lo practiques siempre lo seleccionas ventana apariencia ahora te voy a dar un valor agregado que realmente a mí me gusta muchísimo enseñar en clases y es acerca de este panel créeme de todo corazón si logras entender cómo funciona este panel puedes hacer efectos maravillosos y habrás prácticamente dominado ilustrador en la parte técnica y creativa este panel es simplemente una vez bajo la manga y déjame echarle todas las flores y todas las rosas del planeta porque este plan este este panel es una es una barbaridad es una estupidez perdón al término pero es brutal cómo funciona ok vamos a crear con un clic vamos a añadir un nuevo relleno automáticamente se va a hacer que se va a crear relleno y el trazo ahora voy a colocar un relleno y ahora un color en el trazo que tranquilamente puede ser un color negro con el trazo seleccionado te vas al panel de control y vamos a elegir el a 1 con la anchura número 1 y en trazo vamos a poner 10 puntos interesante lo que se ha puesto ahí va a ser un pequeño sub para explicar lo siguiente y es esto mira desde esta zona azul clic y arrastras para colocarlo debajo del relleno mira que sale esa línea azul lo vas a soltar ahora vamos a ver cómo está el efecto ha cambiado rotundamente seleccionamos el trazo vamos a crear sólo otro trazo y el trazo que está abajo recuerda que las apariencias salen de arriba hacia abajo primero estoy leyendo el relleno en un trazo y el segundo trazo obviamente le vamos a hacer un poquito más grande y le vamos a cambiar de color vamos a poner por ejemplo este que está acá muy bien si te das cuenta ahora voy a poner en el panel de control la anchura número 2 y mira y te ha quedado espectacular ahora en la siguiente mesa de trabajo tengo un ejemplo mucho más detallado de lo que puedes hacer que te recomiendo una buena elección tipográfica y la herramienta de anchura y bienvenida sea tu creatividad hasta aquí vamos muy bien suscríbete a nuestro canal activa la campanita y nos vemos en la siguiente lección